Muy buenos días, son las 12 menos 20 pasadas, una hora menos en Canarias. Comienza la rueda de prensa diaria con actualización de datos sanitarios del director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, el doctor Fernando Simón. Buenos días. Hola, muy buenos días a todos. Bueno, los datos de hoy, como saben, es lunes, tenemos que tomarlos con cuidado porque ha pasado un fin de semana y los fines de semana siempre la notificación suele sufrir algunos retrasos, pero los datos de hoy la verdad es que son muy favorables respecto a la evolución de los días anteriores, que ya de por sí era muy buena. Se han notificado en las últimas 24 horas 373 casos nuevos, lo que supone un incremento del 0,17% respecto al día anterior y lo que nos sitúa en una incidencia acumulada de los últimos 14 días del 30 por 100.000 habitantes. Estamos en una situación realmente que está empezándose a ver de forma ya muy clara y evidente que estamos en las últimas fases de la transmisión, pero que tenemos que terminar de controlar y que estamos en un riesgo todavía importante de repunte. Yo creo que esto se puede valorar con las informaciones que se han recibido estos últimos dos o tres días, de algunos otros países. Yo creo que todos hemos oído el rebrote que se ha identificado en Corea del Sur, que si bien es pequeño y está en principio aparentemente en vías de control, sí que es cierto que nos coloca un poco en nuestro sitio en cuanto al pensar que está todo ya ganado. Estamos en muy buena posición, estamos en una situación muy favorable, pero tenemos que seguir teniendo mucho cuidado. Un efecto similar se ha visto en estos últimos días en Alemania donde ha habido pequeños repuntes durante varios días seguidos, lo cual como mínimo ha inquietado no solo a Alemania, sino también a todos los países de alrededor, incluidos nosotros, porque estamos en una fase muy delicada en la que si no hacemos las cosas bien podemos pasar a situaciones parecidas a las de Corea o de Alemania. Sabemos que del total de las 19 comunidades autónomas y dos ciudades autónomas, nueve de ellas han tenido menos de diez casos en estas últimas 24 horas, lo cual es muy importante. La cifra de fallecidos, que es, como es lógico, una de las que más nos preocupa, también sigue esa tendencia descendente que se observa en estos últimos días. Se han notificado 123 fallecidos, lo cual nos pone en una situación muy favorable también, pero recuerden que siempre hay esas oscilaciones en este proceso de bajada y que en concreto los fallecidos se observan mucho más tarde. Las personas que ya están notificadas como casos de COVID que están actualmente hospitalizadas van a tener o qué curarse o, si se da el caso, desgraciadamente fallecer. Y eso se verá en los próximos días de una forma en la que nos podrá llamar la atención las bajadas importantes de los nuevos casos notificados y que los casos fallecidos no bajen en la misma proporción. Todo eso vamos a tener que lidiar con ello durante unos días hasta que consigamos superar todos aquellos que están hospitalizados y aquellos que están ahora mismo en las UCIs y que progresivamente vayan curándose. Además, tenemos 20 nuevos ingresos en UCI, pero 17 de las 19 comunidades y ciudades autónomas han notificado 0 o 2 casos como máximo, lo cual es un detalle importante. A nivel internacional, cabe destacar las cosas que vienen aproximadamente en la línea que hemos visto estos días. Hay siete países del continente europeo que presentan casos por encima de los 100.000. Hay tres países que presentan casos por encima de los 200.000. Rusia es uno de ellos. Tenemos una evolución... Perdón, Reino Unido es uno de ellos. Italia es el otro y España es el otro. Tenemos una evolución de progresión de la epidemia similar en todos estos países, salvo Rusia, que sigue teniendo incrementos muy importantes. En todos los demás, los incrementos son progresivamente menores. A nivel global, Estados Unidos sigue siendo el país que marca la pauta con 1.300.000, algo más de 1.300.000 casos. Y sigue teniendo fuertes incrementos diarios con más de 26.000, 27.000 casos cada día. Esperemos que puedan controlarlo pronto. Yo creo que esos son los datos que tenemos. Yo creo que no es necesario insistir mucho más. Sí que les voy a presentar una gráfica en la que podemos ver esta evolución favorable de la que hablamos en España. Esta gráfica creo que en algún caso ya se la habíamos mostrado. Aquí se representa la incidencia acumulada durante un periodo de incubación, es decir, 14 días. Por lo tanto, son curvas que se suavizan con los datos de los días previos al ser incidencias acumuladas de 14 días. Y como pueden observar, prácticamente todas las comunidades están ya en una fase muy clara del descenso y llegando a límites muy, muy bajos. Sin embargo, también pueden observar que la evolución de la epidemia ha sido muy diferente en los diferentes territorios. Pueden ver abajo a la derecha del todo, en color más rojizo, la evolución global en España. La incidencia se calcula por cada 100.000 habitantes, por lo tanto, tienen que interpretar correctamente el tamaño de los picos. Se calcula por cada 100.000 habitantes. Y como pueden observar, incluso las comunidades autónomas que han tenido un impacto muy alto, muy grande de la epidemia en los momentos álgidos, en los momentos cuando más casos se detectaban, están ahora mismo prácticamente igual que todas las demás, y algunas de ellas incluso por debajo, lo que implica que han hecho un esfuerzo importantísimo de control. Sí que es cierto que aquellas que han tenido evoluciones mucho más lentas, evoluciones con muchos menos casos, están en situaciones incluso más favorables de lo que a priori podría haber parecido. Pero esto no significa que no tengamos que tener mucho cuidado. El que estemos en una situación favorable implica que tenemos que garantizar que eso no cambia. Y garantizar que eso no cambia requiere tener implementados algunos recursos, tener unos servicios de atención primaria de alto nivel que estén bien dotados y que permitan un trabajo de detección, de aislamiento y de seguimiento de los casos de los contactos adecuados. Necesitamos servicios de salud pública que permitan garantizar que el análisis de la información y la recogida de información se hace de forma oportuna, a tiempo, para poder reaccionar de la forma más precoz ante cualquier posible rebrote que nos estropee la evolución favorable que observamos. Y tenemos que tener además mucho cuidado con garantizar que los recursos asistenciales, que al final van a tener que ser los que traten a los pacientes más críticos, se mantengan o se puedan desplegar de nuevo de la forma más rápida posible para evitar los riesgos que tuvimos de colapso del sistema durante el periodo pico de la epidemia. Y dicho eso, yo creo que podemos pasar a las preguntas.